Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perrodista y como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio En esta ocasión pues vemos a gente inescrupulosa que viene a tirar basura Acá, como ustedes pueden observar, miren, un costal de basura Lo vienen a tirar acá, debajo del rótulo donde dice que no deben de hacerlo Ahí están las placas, 837HKX Entonces miren ustedes la irresponsabilidad de estas personas Ahí está la señorita, pues que no solo está cometiendo esta ilegalidad de venir a tirar basura a un lugar prohibido Sino que todavía pues me toma fotografías, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, tómenme fotografías bien señor, para que vea a la gente Entonces, sí señor, es prohibido, mire Entonces, pues ahí está Ella que todavía considera que tiene la razón de venir a hacer esto Les vengo siguiendo desde allá donde también lo trataron de hacer Así que, pues vienen de otros municipios a tirarnos basura a San Pedro, a Ayampú ¿Qué les parece vecinos? Entonces, aquí está el sol de San Pedro haciendo la transmisión en vivo Para que vean ustedes cómo es esta situación de penosa Pues se van todavía contra la razón Está prohibido tirar basura La municipalidad vino y limpió el área Puso estos postes para que pueda la gente entender que es un área restringida Lo alambraron Pero pese a eso La negligencia de venir a tirar basura a nuestro municipio Entonces, vamos a proceder a enviarle estos datos a la municipalidad Para que haga la sanción respectiva Ahí está el número de placa Ya basta, señores, de abusar de nuestro medio ambiente Y de gente intolerante Que viene, pues, a llenarnos de basura el municipio Gracias, vecinos Y hasta la próxima ¡Gracias!